Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a mostrar o enseñar 20 consejos que ustedes deberían tomar en cuenta a la hora de comprar un dispositivo usado. También les voy a hablar de qué deben hacer si lo van a comprar por internet y también les voy a mostrar qué deben hacer si se van a reunir con una persona para comprar este dispositivo. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ustedes están viendo en pantalla, yo tengo varios dispositivos. Incluso tengo un Galaxy S8. Esto no solo aplica nada más para iPhone, pero la mayoría de las cosas que yo les voy a mencionar aplican especialmente para los dispositivos de la manzanita. Así que vamos a empezar con lo que es el primer consejo que ustedes deben tomar en cuenta. Como referencia, yo voy a utilizar un iPhone 7. Así que vámonos a la aplicación de Amazon porque lo primero que tenemos que hacer es comparar los precios de este dispositivo. Como podemos ver, el primero que nos sale aquí cuesta $299 dólares. Ustedes pueden ver los precios que salen aquí en eBay. Miren, $289, $261. Y así ustedes van comparando los precios en diferentes páginas. Si ustedes lo van a comprar por internet. También nos vamos a la aplicación de eBay y comparamos los precios con estas dos aplicaciones. Ustedes pueden ver que aquí posiblemente les salga más caro, posiblemente sean más baratos. Así que aquí ustedes miran los precios entre estas plataformas. También yo utilizo esta aplicación OfferUp, que es una de las que yo más utilizo para comprar y vender dispositivos. La he utilizado bastante para comprar muchos de estos dispositivos que yo tengo aquí enfrente de mí. Y esta es la aplicación que nosotros utilizamos para comprar estos dispositivos que tenemos que reunirnos con las personas. Consejo número 2 es que si ustedes van a comprar un dispositivo por internet, asegúrense de que siempre sean estas páginas. Pero esto no quiere decir que estas páginas son totalmente confiables, porque aquí hay personas que se filtran para engañar a las personas. Así que ustedes se fijan siempre en la descripción de estos dispositivos. Se fijan en la calificación del vendedor, las estrellas que tiene y todas esas cosas como consejo número 3. Consejo número 4 es que siempre le pregunten al vendedor si el dispositivo está bloqueado por iCloud. Fíjense siempre en la descripción para que ustedes puedan ver si el dispositivo está bloqueado o si el dispositivo está reportado, robado. Si está reportado, robado o bloqueado por iCloud, ni siquiera se le ocurra comprarlo porque no van a poder hacer nada con el dispositivo. El siguiente consejo es que si ustedes van a comprar un dispositivo que tienen que reunirse con la persona, como por ejemplo si lo compran en esta aplicación OfferUp, para poder comprarlo, ustedes se lo pueden enviar si ustedes quieren, pero mayormente es para nosotros reunirlo con las personas. Siempre, como le dije al principio, lea la descripción del dispositivo y asegúrense de que las fotos que salen aquí sean claras. También ustedes le pueden pedir a la persona que está vendiendo el dispositivo que le envíe más fotos. Una de las cosas que deben tomar en cuenta si ustedes le piden a la persona que le envíe más fotos del dispositivo, si no lo hace, ustedes simplemente no le sigan preguntando más y no le escriban nada más. Porque si se niega a mandarle fotos y se niega a darle más información sobre el dispositivo que ustedes están tratando de comprar, es porque hay algo raro. Así que no lo compren, no le sigan escribiendo a esa persona. Como les seguía diciendo, deben leer bien la descripción, como por ejemplo ustedes ven en este dispositivo, aquí no muestra nada, solamente dice que está como nuevo y ya, y que está desbloqueado y nada más. Así que asegúrense siempre de leer la descripción del dispositivo. El siguiente consejo consiste en chequear el dispositivo que funcione perfectamente bien, como por ejemplo los botones. El botón de subir el volumen, de bajar el volumen, de bloquear el dispositivo, del botón de home, asegúrense de que funcione también el switch para ponerlo en modo silencio, para quitar el modo silencio. Asegúrense de que esto funcione bien. Para los dispositivos que cuentan con el Touch ID, asegúrense de que también funcione. Solamente se van a ajuste y buscan aquí Touch ID y aquí ponen su huella solamente para ver si funciona. Si hace esto es porque el dispositivo está funcionando. Una de las cosas que me salté al mencionarle al principio que tiene que ver con iCloud. Para esto tenemos que ir al dispositivo y nos vamos a ajuste. Si ustedes ven que aquí les sale un nombre cualquiera. Aquí arriba el dispositivo todavía tiene la cuenta de iCloud. Si les sale a la hora de ustedes estar comprando este dispositivo, ustedes le pueden exigir al vendedor que le quite la cuenta de iCloud. Si él se rehúsa a hacerlo, entonces no compren este dispositivo porque una vez ustedes lo restauren, una vez ustedes hagan cualquier cosa con este dispositivo, se le va a bloquear y entonces va a tener esa cuenta de iCloud. Así que tomen eso para que no le pase de que no puedan utilizar este dispositivo después de ustedes ya haber pagado por él. Otro de los consejos que deben tomar en cuenta sí o sí que es bastante importante es abrir la aplicación de cámaras. Asegurarse de que funcione. Pueden tomar varias fotos, pueden hacer videos. Aquí ustedes seleccionan lo diferente modo que tenemos para asegurarnos de que la cámara funcione. Esto sí o sí deben hacerlo porque como ustedes saben, la cámara de nuestro dispositivo es una de las cosas que nosotros más utilizamos. Y si esto no funciona, entonces no les recomiendo que compren este dispositivo. Así que si no le permiten abrir la cámara, si no le permiten tocar el dispositivo y ver los botones si funcionan o no, no lo compren. Para los dispositivos que cuentan con 3D Touch, esta es otra cosa que ustedes deben asegurarse de que funcione el 3D Touch. 3D Touch es esto, cuando nosotros presionamos en la pantalla y nos sale este pequeño menú, asegúrense de que funcione. Si esto no funciona a la primera, si esto no funciona, ustedes pueden ver en ajuste si esto está activado. Nos vamos a ajuste y por aquí vamos a buscar accesibilidad y buscamos 3D Touch. Ustedes pueden ver, aquí está 3D Touch. Si esto está encendido así de esta manera y no le funciona, definitivamente no compren este dispositivo porque el 3D Touch no está funcionando. O sea, la pantalla que tiene no es la original y es posible que por eso no le esté funcionando el 3D Touch a este dispositivo. O sea, al dispositivo que ustedes quieren comprar. Para los dispositivos que cuentan con huellas dactilares o Touch ID, asegúrense de que le funcione como le mostré al principio. Nos vamos a ajuste donde dice 3D Touch y aquí ustedes ponen un dedo solamente para ver si funciona así de esta manera y si no funciona, no lo compren. También esto aplica para los dispositivos que cuentan con FaceTime. Si esto no le funciona, solamente nos vamos a ajuste y buscamos aquí FaceTime. Si esto no le funciona, definitivamente no lo compren porque simplemente están tirando su dinero a la basura. Así que les recomiendo que si estas dos cosas no le funcionan, el lector de huella y tampoco el Face ID, no compren ninguno de estos dispositivos. El siguiente consejo es bastante importante porque tiene que ver con lo que es la carga del dispositivo. Siempre llévense un cargador si ustedes van a comprar un dispositivo que se van a encontrar con una persona, llévense un cargador. Si tienen un carro, siempre asegúrense de que su cargador sea compatible con el carro, que ustedes lo puedan conectar. O si no tienen un cargador o un carro que puedan conectar el cable, entren a una tienda donde ustedes puedan cargar el dispositivo para que se aseguren de que el dispositivo carga correctamente bien. Otra de las cosas que deben impresionar cuidadosamente es si el dispositivo tiene headphone jack, deben tener unos auriculares e introducirlo en el headphone jack y poner cualquier cosa que cause sonido para ver si esto funciona. Si esto no le funciona, definitivamente no deben comprar este dispositivo. Si no le funciona el cargador, el headphone jack definitivamente no lo deben comprar. Otro consejo es que a mí me ha funcionado, es que cuando ya ustedes estén hablando con la persona, ustedes le pueden preguntar si le puede bajar un poquito el precio al dispositivo. En ocasiones funciona, en ocasiones la persona dice si está bien, no hay problema, yo te le bajo 10, 15 dólares, no hay problema. Pero ustedes pueden tratar a ver si no le funciona. Bueno, pues ustedes no pierden, no pierden nada. Pero les recomiendo que le pregunten a la persona si le pueden bajar un poquito el precio al dispositivo. Otro consejo que deben tomar en cuenta es que nunca paguen sin revisar el dispositivo. Deben revisarlo completamente cuando ustedes ya estén seguros de que el dispositivo no tiene iCloud, o de que el dispositivo no es robado, de que los botones funcionan, el director funciona, el Face ID funciona, el Touch ID funciona. Todo eso ustedes sí ya están listos para pagar. Pero de lo contrario, si ustedes no están seguros de que todo esto está bien, no paguen nada. Tienen que asegurarse de que todo funciona perfectamente bien para pagar a la persona. Yo pienso que a pesar de todo lo que yo le he dicho, uno de los más importantes es este. Si ustedes se van a encontrar con alguien, deben sí o sí avisarle a una persona de confianza, a tu novia, a tu esposa, amigo, compañero, lo que sea. Deben avisarle que tú vas a ir con esa persona o mejor aún vayan con alguien, o sea que alguien lo acompañe. Si ustedes se van a encontrar con alguien y siempre debe estar en un lugar público donde hay muchas personas, donde hay cámara, donde hay mucha luz para asegurarse de que nada malo vaya a pasar. Así que tomen eso en cuenta. Siempre digan a la persona dónde ustedes van a estar. Incluso deben enviar la dirección exacta donde ustedes van a estar, o sea el lugar, porque uno nunca sabe qué puede pasar en esa situación. Así que es recomendable que hagan esto, que le dejen saber a alguien de confianza. Otro es que si el dispositivo dice que tiene los accesorios, asegúrense de que sean los originales, porque muchas personas hacen esto para vender el dispositivo más caro. Le ponen uno cualquiera dentro de la caja y dicen que son originales, pero es para aumentarle el precio al dispositivo. Asegúrense de que sean los originales o de lo contrario. Ustedes le dicen no, simplemente yo quiero el dispositivo, no quiero los accesorios. Si ustedes se dan cuenta de que no son los originales y le quieren cobrar un poco más por ellos. Así que asegúrense de que sean originales. Ustedes saben que muchas veces la persona pone fotos del dispositivo que están vendiendo en cualquier red social. Si ustedes ven que la foto que ustedes ven en el bus no es el dispositivo que ustedes fueron a comprar, definitivamente no lo compren porque lo están tratando de engañar. Así que si ustedes ven, dice iPhone 7 Plus desbloqueado 128 GB, viene con el cargador y está como nuevo. Si ustedes ven que el dispositivo no es el mismo color, si ustedes ven que la capacidad de almacenamiento no es la misma que ellos han mostrado en las fotos, les recomiendo que no compren el dispositivo y automáticamente váyanse del lugar donde ustedes están. El siguiente consejo es bastante importante porque tiene que ver con la seguridad. Si tú estás vendiendo un dispositivo y alguien dice que quiere comprar el dispositivo, nunca le dé la dirección de tu casa. Siempre, siempre encuéntrate con alguien que sea en un sitio público donde hay muchas cámaras, donde hay luces que ustedes puedan saber exactamente. Y siempre les recomiendo que sea en un lugar que ustedes sean familiarizados. Para cualquier cosa que pase, ustedes tengan la posibilidad de irse lo más rápido posible. Así que tomen eso en cuenta. Nunca, nunca de los nunca den la dirección de su casa a nadie que ustedes estén vendiendo nada a menos que ustedes lo vayan a enviar por Internet. Por último, es recomendable que ustedes vayan a un lugar y se fijen bien dónde es que se fijen los letreros, las tiendas, todas las cosas que están alrededor para que ustedes tengan una idea. Cualquier cosa que puede pasar. Yo espero que nunca ustedes estén en esa situación de que tengan de que su vida esté en peligro por ir a comprar un dispositivo. Pero siempre, siempre fíjense en el lugar donde ustedes están. Si es posible, si tienen otro dispositivo, tomen foto a cualquier lugar cercano donde ustedes hayan estado. Porque en algún momento, si esto se pone feo, ustedes pueden tener una idea en qué lugar ustedes estaban y pueden ayudar a las autoridades a encontrar a esa persona si le pasa o si le tratan de hacer algo malo a ustedes o engañarlo. Así que esos son los 20 consejos que yo le doy o quizás son más que ustedes deben tener en cuenta a la hora de comprar un dispositivo. Esto aplica la mayoría para los dispositivos iOS, pero mucho de las de lo que yo mencioné al final también aplican para cualquier dispositivo que ustedes vayan a comprar por internet. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo sé que un poquito largo, pero pero debí explicarlo bien porque hay muchas personas que me preguntan qué deben hacer si van a comprar un dispositivo usado. Así que yo espero que este video le haya gustado y que sea de mucha utilidad para ustedes. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.